Tengo en la línea telefónica y nos da muchísimo gusto que te tomes estos minutos, Harry Sama, director de Esto no es Berlín, para platicar con el público de Escándala. Sabemos que ya estás a punto de estrenar después de que a la película le ha ido súper bien en festivales, estuvo en la muestra internacional de cine en la Cineteca, ha tenido una serie de presentaciones, el público ya la adora de por sí, pero ya finalmente va a ser el estreno comercial. Pues estamos muy emocionados, la verdad es que sí es un momento muy especial para mí, el estreno comercial en México, que es mi país, es el tercer país donde estrena la película, que es algo muy raro, la verdad, estrenamos primero en España, luego en Estados Unidos, y luego nos toca el tercer lugar en México, entonces muy emocionados, sinceramente, la verdad es que sí tengo mucha curiosidad de ver cómo reacciona el público mexicano ante una película que sale un poquito como de la norma de lo que se espera de una película mexicana, tanto de corte festivalero como de corte comercial, ¿no? Entonces nos vamos a ver. Pero además llega en un momento, mira, dicen en las artes que los duendes conspiran y los duendes trabajan, y yo creo que esta película viene a... ¿Llega en qué momento? Digo, no puedo hacer de lado la... Pues el ruido que ha hecho esta manifestación artística de este artista en Palacio de Bellas Artes. ¿Por qué? Porque es un espejo de cosas que pasaron en los ochentas, o sea... ¡Exacto! Pasó exactamente lo mismo con la guadalupana en confrontación ochenta y seis, con expulsión en los ochentas, y qué insólito que sigamos en el mismo diálogo, ¿no? Justo eso fue lo que me... Digo, yo ya vi la película La Gocé, ¿no? Este... Y justo en eso estaba yo, ¿no? Es que esto es como un... Digo, finalmente esta escena, por ejemplo, donde van haciendo esta... Pues este performance marcha, donde uno de los personajes va con la palabra gay pintada, pues la intolerancia y la homofobia siguen, Harry. Exactamente. Ese es increíble, pero sí, cara, me gustaría decirte, no, estás equivocado, pero es obvio que sigue, es obvio que depende enormemente de en qué lado de la sociedad te encuentres, a ver qué tanta ignorancia hay alrededor del tema de la libertad, de la preferencia, que debería ser lo más básico del mundo, ¿no? Y finalmente también, también, ¿no? Hay que decirlo, las voces que se alzan por la libertad, por el amor, por el respeto. Sí, que esa es la enorme diferencia que hay entre lo que sucedió en los ochentas y lo que sucede hoy, es que tu generación siento que ha expandido el mensaje. Siento que de alguna manera en los ochentas se inició una conversación, que en los ochentas era muy pequeña, era micro, y que ahora hay una conversación que realmente se ha reverberado a una generación que la ha tomado como propia y la verdad es que sí se puede hablar de esto en ámbitos muchísimo más masivos, ¿no? Pues de eso y de más, ¿no? De amor, de respeto, de tolerancia. Sí, total. Va, esto no es Berlín. Así es. ¿Cómo tomaste la decisión? Digo, lo has dicho varias veces, son, pues es parte de tu vida reflejada ahí, no es biográfica, pero hay muchas cosas que son reales, que obviamente por el tratamiento que se tiene que dar en una obra como es el cine, pero tú viviste de alguna u otra forma todos esos momentos. Totalmente, o sea, está muy relacionada con lo que a mí me tocó vivir. Yo en la adolescencia vivía en una zona muy cercana a la zona que retrata la película, vengo, eso, soy clase mediero de una zona cercana a Chegaray, ¿no? Crecí en el contexto de estas familias como que no entendían muy bien el abandono o el divorcio y esto, ¿no? Y entonces también había una enorme desconexión como con los adultos, ¿no? Yo siento que había una especie de incomprensión absoluta en el vínculo entre adultos y jóvenes, no había un lazo. Entonces yo crecí así, ¿no? Y también como el protagónico, por azar desde el destino, llegué al 9, ellos llegan al Aztec, y en el 9 me encontré con un grupo de gente que estaban de la comunidad LGBTQ, y el contacto con esta comunidad de artistas muy transgresores, muy, pues, que están experimentando con los formatos de arte, que están elaborando un mensaje de respeto y demás, los confronta con su propia identidad, su propia sexualidad, y los transforma para siempre, ¿no? A mí me pasó algo muy parecido a eso. Yo incluso hice un esfuerzo enorme de ser parte de esta comunidad, intenté ser gay bajo todas las posibles aristas, y al final de algunos años, pues, simplemente salí del clóset a la inversa, pues, ¿no? Porque no lo era, vaya, ¿no? Pero de alguna forma también es una carta de amor a la comunidad que me recibió y que probablemente fue la primer comunidad donde yo me sentí como un ser humano aceptable y cómodo, porque mi masculinidad siempre estuvo en la zona de grises, y creciendo en ese lugar en el que me tocó crecer, donde todo era golpes y que todo era como esta masculinidad, yo pienso que malentendida, ¿no? Y que tenía que caber dentro de una cajita muy específica, pues, yo no pertenecí para nada, ¿no? Y al final de cuentas creo que el personaje o los personajes se dan estos chances, ¿no? De explorarse, de reconocerse, de conocerse, de hacer un viaje muy interior, porque digo, finalmente tú también estás en ese rollo, ¿no? De explorarse y de transmitir, pues, al final de cuentas es amor. Sí, o sea, al final de cuentas es como todo lo que tienes que hacer en una vida para encontrarte, ¿no? Para decir, ya, ok, estoy entendiendo que esto sí me gusta, esto no me gusta, me identifico con esto, ¿no? Siento que mi vida va por aquí. ¿Cómo fue trabajar con toda esta maravilla de actores jóvenes, ¿no? Este, de que están tan deseosos, tan verdes, tan llenos de vida, en el mejor sentido de la palabra? Maravilloso. Yo te diría que es de las mejores experiencias de mi carrera. Hicimos una preparación exhaustivísima. Ellos me entregaron su corazón, ¿no? Y yo me entregué de la misma forma. Hicimos una preparación muy larga. Estuvimos trabajando casi dos meses de varias maneras. Una de ellas fue, pues, como muy humana, muy profunda, casi entre psicoanalítica y mística, te diría, ¿no? Entre que estábamos con las cicatrices de infancia del actor y del personaje y encontramos el punto de convergencia para empezar a hacer trabajo de mensa y improvisar y demás. Y, por otro lado, la investigación propiamente de que ellos entendiesen cómo fueron los ochentas. Por ejemplo, el grupo de artistas recibió una serie como de 15 talleres que muy generosamente nos dieron mucha banda. Por ejemplo, gente del MOAC, especialista en los ochentas, artistas plásticos contemporáneos como el agente de Cráter Invertido, Juan Caloca, Catea Tirado, que es una performancera de los ochentas maravillosa. Había mucha gente que nos abrió las puertas de su corazón y nos vino a instruir sobre arte contemporáneo porque un poco como que la tarea era que ellos tenían que encontrar su voz, una voz de artista definitiva y defendible. Y después los puse a improvisar a defenderse y a rinconarse en términos de su voz de artista. Entonces, ya fue de los procesos más bellos que he tenido de preparación de una película. Oye, la música también. Digo, es que la gente que ya la vio y la gente, por favor, váyanla a ver. Me parece que hay un antes y después. Digo, finalmente se lo va a decidir el público. Pero tú como creador y los premios que le han dado y las críticas que ha recibido, finalmente es un retrato de una estética. Se ha hablado poco también de ese tiempo, ¿no? O sea, el SIDA se ha hablado yo creo que muy poco. En México, al menos, casi nada, ¿no? Muy poquito. Y sí, es una época muy peculiar, la verdad. Y precisamente este underground, esta contracultura específica, la de la clase media, digamos, era desconocida casi, a pesar de que de esta contracultura surgieron, no sé, los Caifanes, Santa Sabina, grandes artistas, para voces que se convirtieron en los grandes artistas de este siglo, como Gabriel Orozco, Francis Alis, Rubén Ortiz, también Ortega, ¿no? Toda la galería Curi Manzuto salió de estos semilleros, ¿no? Pero yo creo que como todos eran muy jóvenes y se veía como el Reven, ¿no? Estábamos todos en la fiesta y en el juego y en el tal, no se le ha dado como el lugar. Imagínate que los españoles se quejan de que no se le ha dado el lugar, que se merece la movida española, ¿no? Imagínate esta, que estaba completamente borrada del panorama del arte y de los movimientos sociales de México, ¿no? Porque sí fue muy chiquita, eso es verdad, ¿no? Y había otra contracultura, que es la contracultura de barrio, con la cual había un diálogo, sí, pero que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Sí, porque además finalmente aquí por las carácter... Digo, el temblor, ¿no? Vino como a romper también de alguna manera eso que estaba ahí eferveciendo. Yo también creo que en cierta manera también lo impulsó, ¿eh? Justamente a veces los movimientos sociales necesitan un poco de drama humano para detonarse, ¿no? Platícame un poco del 9, porque de alguna manera, digo, acaba de salir este... Ya salió el libro de Guillermo Sorno hace un rato, ¿no? Sí. Acaba de salir este libro de, pues, uno de los managers del 9, que es Henry Donadio, que es como la... ¡Ey él es el dueño! Exacto, exacto. Pero cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia de este lugar? Porque de repente, digo, y también creo que de alguna u otra forma lo retratas, pero pues ahí también hay otra película, ¿no? Solo del 9. Sí, de hecho creo que ya la hicieron. Hay un documental del 9 que no conozco, pero sé que ya se realizó un documental porque sí era importante. Es un lugar fundamental en la historia de la cultura de México. Henry abrió con otros socios un bar muy... Además, era pequeñísimo. Yo creo que hacía apretados, ¿no? Entraban más de 400 personas. O sea, era muy chiquito, eran dos cuartitos. Pero era un mundo. Pero era un universo. Y lo que fue en qué vivía, yo creo, y lo que a mí, digamos, de mi perspectiva, más me interesa porque obviamente como era un mundo, había muchos lados, ¿no? O puedes hablar de muchos 9. Y creo que es lo que de alguna manera hace Osorno en su libro porque pues el mismo Osorno cuando llegó al 9 no era una persona transgresora ni era de los que estaban haciendo estas cosas, ¿no? Él llegó a salir del clóset a su manera. Ahí, digamos, yo diría que era más el de suetercito de rombos por decirlo de alguna forma. Yo llegué y conocí esta bola de locos furiosos que estaban haciendo una demencia de cosas en la música, en el arte, pues que eran muy transgresores y eran quizás los más extremos de todo lo que iban ahí, ¿no? Y lo que hizo Enrique me parece que fue algo que cambió la historia de México es que siendo que en nuestra ciudad no se podía hacer nada porque estaba todo prohibido por las instituciones, o sea, era una época en que estaban prohibidos los conciertos de rock, o sea, los jóvenes no tenían dónde exponer o dónde hacer nada, Aungi abre las puertas a los jóvenes para que empiecen a jugar en su lugar, ¿no? Entonces abre las puertas para que los artistas se expongan, pone un día para el performance LGBT y empieza a ver un diálogo desde el arte dentro del antro maravilloso, ¿no? Y empieza realmente a volverse un centro de reunión de todos los animales de la noche que estaban buscando espacio para dialogar sobre su locura y sobre su creación artístico y entonces de ser un antro gay, digamos, se vuelve un antro sí gay, pero más bien un antro donde sucede todo, ¿no? Un antro de colores, de maravilloso y creo que muchos crecimos intelectualmente, sexualmente, ahí, ¿no? Yo empecé a ir a 9 cuando tenía yo creo que 15 años. Un poco tramposo. Pero habíamos muchos tramposos, debo decir. A un gil lo aceptaría públicamente y yo creo que ya está a la altura porque sabía que había muchos, habíamos muchos que solo ahí podíamos hacer lo que en nuestro medio social, en nuestras casas no se podía, ¿no? Oye, no me quiero ir sin, bueno, obviamente decirle al público nuevamente que vaya a ver la película Esto no es Berlín, estoy platicando con el director Harry Sama, el director de Esto no es Berlín, pero mira, finalmente los gustos y la estética es esa, ¿cuidaste? Son espectacularmente bellas las imágenes de los y las protagonistas, ¿no? O sea, es visualmente es como de quiero con ese güey o quiero con Rita o, o sea, los personajes, la ciudad también, ¿no? Al final de cuentas es como un homenaje a la ciudad con las escenas. Sí, y es un momento que a mí, pues que te digo, me sedujo de una forma loca, ¿no? Entonces sí quería justamente romancear con estos personajes y, por ejemplo, el performance es súper importante, la música, todo eso, pues como que me di chance de hacer una recreación de cosas que en su momento me volaron el cerebro, o sea, que de verdad hacer contacto directo, por ejemplo, con la primera vez que vino la furia del Spouse a México con su espectáculo acciones, que era un delirio, ¿no? Y yo creo que los que tuvimos la oportunidad de estar en el 87 en ese espectáculo, en lo que fueron uno de los laterales del activo Auditorio Nacional, pues nos cambió la vida para siempre, o sea, fue una demencia, yo quería que ustedes se llevaran un poquito la sensación de lo que fue eso, ¿no? Y lo lograste, creo que lo lograste y hay que agradecer, finalmente se inscribe, hay muchas personas que lo estén inscribiendo como en cine LGBT, creo que a ti no te molesta, ¿lo has dicho? ¿Es como una forma de hacer un homenaje? al contrario, sí, no, sí, yo me siento parte de la comunidad, o sea, nada más que, no, mi preferencia sexual no es esa, pero me considero queer en todos los sentidos del mundo porque mi masculinidad es gris, ¿no? Casi rosa, pues. Jari Sama, de verdad, muchas gracias por este espacio, para Escándala, ayer nos fue muy bien en una de las funciones que tuvimos, el público le gustó y bueno, pues invitar, ¿no? Lo sé, lo sé. ¿Con cuántas copias, a nivel nacional además? Es a nivel nacional, estamos saliendo con 80 copias en cines comerciales, o sea que hay un cine cerca de cada uno de las personas de la audiencia de Escándala, que por cierto son muy fans de ustedes, debo decir. Muchos días. No se hagan, pueden ir a verla, el primer fin de semana es fundamental en la vida de una película, ustedes ya lo han escuchado por ahí, sé que es un cliché, pero la verdad es que si no la ven el primer fin de semana siempre está el riesgo de que si pasa algo que no va a pasar esta vez, pero siempre está el riesgo de que empiece a estar en menos alas. Pues ahí está la invitación, Jari, le deseamos éxito, ya lo ha tenido, le deseamos más éxito todavía a Esto no es Berlín y pues estamos muy pendientes de lo que siga. Muchísimas gracias, Gabo. Gracias. Gracias. Gracias.